familia liner como están sean bienvenidos al podcast de canal 49 los saluda su amigo y servidor pablo un placer como todos los lunes saludarlos a todos casos no sé es aquí en youtube y también les mando un saludo en ivox y en spotify a todos los que me están escuchando contento porque ya este se hizo el sorteo de mayo no y se llevó el vaso el porta credenciales y el y el los guantes el buen roal torres de chihuahua hasta ya van a ir hermano muchas gracias roal de que es de los que más apoya la plataforma no en los en vivos este es mi bro del canal muchísimas felices además allá creo me parece que presidente del club 49ers chihuahua que cumplieron cinco años apenas que lo tuvimos aniversario hasta el anuncio aquí este no pues que chido que se lo ganó siempre me ha gustado todos los que se lo han ganado sé que son niners los premios que hemos regalado aquí que hemos dado con el apoyo de germán robles del club 49ers méxico hugo montero la banderota de méxico de siempre fiel que va a regalar para el juego de los niners un montón de gente no se me van los nombres pero quien me donó el jersey que regalamos alguna vez este las placas estas de francisco de allá de michoacán y un montón de cosillas ahí y se viene el sorteo de junio así que estén atentos porque este pues vienen más cositas no estamos haciendo todo el esfuerzo para poderles dar más regalos a todos los que apoyan a esta plataforma dedicada a los 49ers redes sociales ya saben ahí aparecen abajo también está el botoncito de unirse para que sigan volviéndose miembros de canal 49 recuerden que entre más antigüedad tengan pues voy a empezar a ver cómo cómo voy premiando a esa fidelidad a esta plataforma no este también está el botoncito de super tanks para los que quieran dejar un comentario también con aportación para seguir creciendo se vienen cambios este año tiene que ser épico tiene que ser único porque vienen los 49ers a méxico entonces vamos a tratar de meter lanita a toda esta producción no pero bueno qué más son los avisos que tenía que darles creo si me parece que sí y pues vamos a entrar de lleno con los temas que hay en el tintero no antes de entrar con él con él con el que nos atañe esta semana pues hablemos un poquito del señor que ya muchos creo que han estado huevita señor divo samuel no como jugador sí como persona por ahí estuvo en un juego de los guerreros de golden state no estuvo ahí con jason brett las cámaras lo enfocaban y así así como que como que no quería que lo vieran si no quieres que te vean no te pongas en primera fila valedor no entonces ahí se pone y luego van el avión y así como que muy muy y ahora sí ya en el plan diva no así como sorprendido el señor divo samuel de que de que no lo dejan en paz de que lo están fotografiando de que lo están filmando o sea si ya ya divo ya perdió el suelo gachamente ya se siente un rockstar y la neta yo por mí que le camine no si va a estar con esa actitud por muy bueno que sea la neta que hueva que empiecen a tener ese tipo de actitud de los jugadores me da me da mucha flojera cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas y aunque yo admiro y quiero muchísimo a divo samuel por lo que le ha aportado al equipo ya que se deje de payasadas y que se ponga a solucionar sus problemas de contratos va a estar o no va a estar y si no que no le ande jugando ahí al a la diva samuel no pero bueno ya mejor me callo el hocico porque si no un día me van a partir me lo van a partir los jugadores este ya saben que están los OTAs no las los entrenamientos organizados la gran mayoría de los jugadores ya están ahí obviamente divo samuel no se está presentando jimmy garopolo tampoco pues por la cuestión del hombro pero se están hablando cosas muy buenas de trey lance está hablando de que está está demostrando cosas importantes no por ahí uno de los que habla bien de él es george kittle que dice tienen que ver lo que va a poder hacer este hombre no los va a dejar los callados o los va a sorprender pues coach de core bats core backs perdón etcétera etcétera entonces pues parece que lo de lo de trey lance va pintando bien ya veremos hasta que empiece la temporada pero me parece que lo está haciendo bien el chavo y yo la verdad le deseo todo lo mejor no ya hice el análisis de la semana uno no hemos estado hablando desde que salió el calendario hemos estado hablando de lo que de lo que se viene para esta temporada les hice así mi hipote pronto luego el lunes pasado hablé también un poco del del calendario y ya el juego es pasado empecé a analizar a los rivales empecé con la semana uno que son los osos de chicago por ahí dejé el vídeo váyanlos viendo miren neta se los recomiendo estos análisis son a profundidad de cómo vienen los equipos que vamos a enfrentar porque luego ya llega la temporada y nadie trae idea de qué onda cómo vienen los osos o qué onda cómo vienen los hijos o cómo vienen los broncos o cómo vienen los no sé los este empacadores bueno los santos o los que nos toquen no voy a ir haciendo el análisis equipo por equipo a profundidad para cuando ya se venga la temporada y nos toquen esos rivales ya solamente complementar con las actualizaciones pero estos estos programas son muy importantes para los que queremos hacernos una idea de realmente contra qué nos vamos a enfrentar en este 2022 esto ya está colgado el de los osos de chicago aquí les dejo el link para que lo puedan ver y ahí ustedes sabrán qué tan duros vienen los osos o no pero bueno este jueves nos tocan los halcones marinos de cerdo va a estar bueno porque los vamos a enfrentar dos veces en la temporada va a ser la semana 2 y me parece que la semana 15 pero el jueves no se lo pierdan va a estar bueno hablando de los hijos que vienen debilitadones pero bueno ya hablaremos de eso vamos a entrar de lleno con el tema porque tampoco me quiero extender mucho pero ahora si hay chisme para ti no hay chismes se armaron los fregadasos se armaron los ingadasos no esté como en la como en la arena méxico y resulta que el gran con este este no sé cómo llamarlo si analista reportero insider escritor no sé de los 49 de san francisco porque pues tiene acceso no al equipo tuvo una reunión virtual con el señor jevon kinlow y no salió nada bien un mirin que organizó john lynch y no salió nada bien hay antecedentes de todo esto corta miren rand connes es como un reportero les digo un analista que ha estado con los 49 desde hace ya tiempo hijo de un señor llamado lowell con también que era era escritor en el de san francisco crónico que es como un periódico muy famoso en allá en la bahía pero desde su papá pues ya siempre se han caracterizado por tirarle una especie de hate al equipo no y esto pues es como bien complicado de revisar ahorita les explico por qué pero pues es hijo de este señor y tal vez por algo de nepotismo amistades no se tiene ahí acceso a poder escribir sobre los 49ers digamos que oficialmente y pues es que señor gran con se avienta unas que le encanta andar incendiando echando chispitas no para que se prenda el fuego y tira mucho a muchos jugadores de repente creo que se le va de más la crítica de repente creo que se mete o tira adjetivos o tira frases que no están nada chidas en su afán de generar contenido porque pues al final tiene muchos seguidores en twitter en youtube facebook y en las demás redes sociales no entonces si tiene voz si tiene voz hay mucha gente que si lo sigue yo soy uno de los que lo siguen no porque esté muy de acuerdo con él al 100% pero me parece que hay cosas que él si ve que o que dice que muchos no se atreven no y aunque no siempre estoy de acuerdo pues a veces a veces sí y pues ya la traía con jabón quien lo uno entonces el contexto más para que vean quién es gran con no gran con es esta parte esta parte de la crítica de la prensa desde de san francisco que le ha tirado a muchos jugadores y dentro de ellos hay abón quien lo uno por el otro lado pues quién es jabón quien lo pues ataque defensivo o lineero defensivo de los san francisco 49ers que llegó como una flamante catorceavo pic global en 2020 fue y pues no más no hemos visto nada del señor jabón quien lo debido a sus lesiones constantes lesiones de rodilla entonces todos los señores se conoce se pusieron a platicar en redes pero ya se traían pique y resulta que gran con ya se había aventado unas jabón quien lo bueno en algún momento dijo que que quien lo tenía una rodilla de un señor de 80 años no entonces creo que esto no le causó nada de gracia quien lo y ya lo traía ya lo traía ahí entre ceja y ceja porque pues obviamente quien lo ha estado batallando con esa rodilla y sabemos que más allá de la burla o lo que sea pues no está chido burlarte de algo que sabes que le está costando trabajo a alguien y que tú no sabes cómo está trabajando y cómo estás forzando por salir de ese problema y que de repente te tiren un tienes una rodilla de 80 años y parte criticar el error que cometió san francisco al seleccionarlo en una primera ronda pues eso calentó a quien lo uno yo soy de los que coincide que quien lo uno de la primera ronda toda vez que tenías a tristan wirbs etcétera etcétera ya con quien lo llegó a hacer nada y lo más probable es que se va a terminar yendo del equipo sin pena ni gloria y yo coincido también en esa parte con con gran con pero quien lo puse calentó entonces en algún entrenamiento se habla no dicen los chismes las malas lenguas algo que confirmó incluso con y también creo que quien lo se lo encontró ahí como en el campo de entrenamiento bueno en las instalaciones y se le acercó quien lo y le quitó su gorra que traía gran con así como en modo intimidatorio y pues eso pues calentó todavía más a con del otro lado y entonces que se vino está como una pequeña riña no yo no sé por qué organizó este meeting lynch tal vez queriendo limar espalizas pero pues luego luego se le fue a la jugular con aquí lo muy sarcástico no de una manera como muy desde que lo saludos así ya vieron la entrevista desde que lo saludó yo sentí como muy incendiario a gran con skin low se encendió así y le empezó a decir un montón de insultos y un montón de cosas a con básicamente no lo dejaba hablar le dijo pocos no le dijo que era un no sé qué le dijo que se le había arrugado no sé qué cuando lo vio que se puso pálido que no sé qué como le decía a king low no te tengo miedo tú crees que te tengo miedo no te tengo miedo y quien lo decía no me importa si no me tienes miedo eres esto y esto se puso realmente brava la cosa llegó un momento en que king lowe de plano se desconectó siguió diciendo un montón de cosas como le decía tú crees que los 49 están orgullosos de ti de tu comportamiento y más incendiado a king lowe total que con terminó cortando la mejor la entrevista porque ya ya king lowe ya ya estaba en otro ya lo habíamos perdido y pues esto se volvió todo una bola de nieve muy grande o tal vez no tan grande pero sí se hizo mucho ruido en internet con todo esto que pasó quien lo siguió hablando en redes consiguió hablando en redes supuestamente hubo después bueno con dijo que se habían vuelto a juntar y que se habían reconciliado y luego lo desmintió este king lowe en fin se armó el chisme los 49 no se han pronunciado nadie ni los coaches ni la directiva ni nadie ante esta situación la cual pues miren no sé cómo no sé qué lectura darle porque si bien como les decía no estoy de acuerdo en cómo con ha manejado muchas de sus críticas hacia el equipo a veces pareciera que todo lo que hace san francisco está mal lo cual no estoy de acuerdo yo creo que hay muchos hábitos muchos aciertos en la era shana henlich y también ha habido muchos errores como en todas las organizaciones pero si con pareciera que el 80 90 por ciento de todo lo que dice es tirarle a san francisco y tirarle pareciera más un hater que realmente alguien que está del lado del equipo pues al final te están dando de comer no están abriendo las puertas de tu casa pues no tendrías porque tú estar criticando todo todo el tiempo no tampoco se trata de ser porrista y aplaudirles todo y así como que así no todo está bien y bravo 49 es como aficionado al menos yo creo que no tampoco está chido no es que podamos cambiar nada pero también la externa externa estos no no hay que nomás decir que todo está chido cuando no lo está ni tampoco tirarle a todos siempre cuando tampoco está tan mal no entonces creo que con uno ha tenido un balance chido en esa situación y creo que pues la neta va a sonar mal pero yo creo que se lo ganó alguien en algún momento se lo tenía que ir y se lo dijo que alguien te lo tenga que ir y yo te lo voy a decir y se le fue no y le dijo saca mi nombre de tu boca y no vuelvas a hablar de mí no me conoces no sabes qué onda y con tu ya si se veía así como bastante nervioso pues ya entonces yo creo que yo creo que la prensa en donde sea no y de lo que sea pues sí tendría que tener más tacto cuando hablas de algo no es que no puedas hablar de algo no es que no puedas hablar del bajo rendimiento de de kinglow o de sus problemas de rodilla pero siempre hay que hacerlo como desde el respeto yo se los he dicho muchas veces inclusive con el tema garópolo está bien que lo critique critiquen o critiquemos que digamos de sus deficiencias que hablemos de lo que está mal pero siempre desde el respeto no como a lo que pasó a divo que ya lo estaban amenazando de muerte y que no o sea ya ahí es cuando ya se pierde totalmente la idea de lo que hay que hacer y creo que haga con se le pasó la mano creo que hay que hablar con de repente con más respeto de los jugadores porque al final pues es el equipo que apoyamos como afición ellos son los que le están dando chance chamba entonces pues tratar de ser críticos pero más con respeto y se le fue la pata con y no más con él con muchos porque luego salieron muchos jugadores apoyando aquí no obviamente ari garstead george chido digo samuel brandon ayuk quien más por ahí salió a hablar a favor de creo que berret alguien no sé pero salieron varios jugadores ahí apoyar a jabón kinglow obviamente apps hasta dante peris quédense con los 49 por ahí algunos tweets obviamente diciendo no se vale que este tipo de gentes tengan acceso al equipo y que siempre estén viviendo de lo que decimos incluso ayuk dijo no este no te eches para atrás compadre no ya lo soltaste ahora no te hagas la víctima abrazos sostén lo que dijiste y ahí afronta las consecuencias y luego con salió con que no es que yo igual ya me puedo retirar en poder artes y a mí me toca aquí lo me retiro y me vuelvo millonario y entonces todo esto calentó más los ánimos toda la situación está tensa y no qué pasa yo como lo veo les digo está mala crítica así de manchada y de y de y de hiriente no como como suele ser gran con pero yo creo que también volvemos a este tema de las generaciones de cristal no en la antigüedad hace muchos años se le iban a la yugular a los jugadores y neta que eran unas cosas feas no nada más en el americano en un montón de deportes y los jugadores aguantaban vara simplemente el año pasado los dos años pasado y también es de mentalidades como cosas no nomás con un montón de gente como se le ha ido a jimmy garópolo a la yugular y el señor tenemos que admitir que ha sido un caballero que nos ha enganchado que ha dejado que todo fluya y él sigue su vida y él trabaja bueno o malo nefasto o no nefasto señor ha sido inteligente ya sabido cómo comportarse con la prensa inclusive recién trae lance aventó una muy chida no le preguntaban qué 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 onda no qué tal qué tal que no era lo que se esperaba y todo esto y él dijo miren le dijo a la prensa con todo el respeto que me merecen y desde el lado más respetuoso que puedo decirlo es la verdad es que no me interesa lo que ustedes piensen yo no juego para lo que piense la prensa yo juego para lo que piensan mis compañeros mis coaches ellos son los que me preocupan lo que estén pensando ustedes lo respeto muchísimo sé que su trabajo pero no me interesa lo que ustedes estén pensando y creo que fue una manera bien inteligente y bien bien astuta de poder salir de ese de ese de esa de ese cuestionamiento y hasta con palmas no los dejó callados porque es la neta pero aquí no se le fue y a veces creo que estas nuevas generaciones no están muy son muy susceptibles a la crítica no ya no les puedes decir tantito porque ya están chillando y ya están llorando y ya no les gusta y entonces ya me enojo y entonces te grito y entonces te insulto se puede hacer y lo hizo kilo pero creo que hay que ser más inteligentes en ese sentido y no engancharte con un personaje de este tamaño no hacerle caso dejarlo que siga hablando tú hablas en la cancha el problema de jabón kilo es que no ha hablado en la cancha el problema es que gran con con todo y todo su cinismo y su y lo que tienen tiene toda la razón al menos desde mi perspectiva jabón kilo no ha hecho absolutamente nada y si kilo lo quiere callar no lo va a callar así y no lo debe de callar así lo tiene que callar en el campo y esta temporada para llevar un kilo es oportunidad de callarle el hocico a gran con ya todos los críticos y demostrar que si es lo que se ha esperado de los 49 no porque así yo creo que no va a solucionar nada y creo que ambos en resumen creo que ambos se equivocan jabón quien lo se volvió loco gran con creo que aprendió una lección creo que tiene que medirle más a cómo avienta las cosas para no generar este tipo de problemas y por ahí si sigue así pues igual y lo terminan vetando no sé y se va a tirar hate desde otra perspectiva ahora por ello también leía comentarios nada más de los aficionados liners obviamente la gran mayoría de la aficionada está con kilo pero yo leía aficionados otros equipos de nueva york en washington decía eso no es nada o sea si kilo cree que gran con es manchado no ha jugado allá allá no aguantaría saldría chillando porque hay prensa que es más dura en green bay no hay prensa que es mucho más dura y yo no sé si quien lo aguantaría ese tipo de presión porque la neta lo de gran con con todo y todo tampoco es como que se haya manchado mucho no si se manchó pero tampoco al grado que se manchan en otros en otras prensas que meten muchísima más presión por lo que representan las ciudades no entonces pues bueno ese fue el chisme carnales y yo no sé qué conclusiones saquen ustedes mi conclusión es como crítica ya sea prensa ya seamos aficionados que tenemos una cámara o tenemos un micrófono lo que sea o aficionados que tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de postear en las redes sociales o aquí comentarios en youtube siempre tratemos de ser más respetuosos se vale criticar ya lo he hecho muchas veces se vale criticar se vale decir en qué estamos o no estamos de acuerdo pero siempre desde el respeto cuando ya empezamos a poner apodos cuando ya nos empezamos a pasar de la línea cuando se vienen estas cosas no creo que la lección es esa creo que hay que ser más respetuosos para que tengamos el respeto del otro no y podamos tener una conversación civilizada y bien y pues creo que hay jugadores que no tienen no están preparados mentalmente no yo creo que quien lo no está preparado no estuvo preparado nunca para jugar en la nfl ni física ni mentalmente y lo ha dejado muy claro no espero yo equivocarme no espero yo llevo dos años ese es el tercero espero que este tercer año quien lo que sea lo que hemos estado esperando no nada más un liniero más de rotación no o sea no se vale que nada más ahí tenga sus participaciones estoy con eso justifiquemos un catorceavo pic global pues no quien lo tiene que ser dominante quien lo tiene que ser un estrella un estelar y quien lo tiene que ser un tiene que ser al menos llamado al altazón de los profesionales y tener números muy pero muy buenos para justificar que fue una primera ronda y un catorce por catorceavo pic global sino terminar haciendo un bust y ojalá que eso no suceda entonces respetémonos entre todos y pues ojalá la directiva ponga más atención a los jugadores que va a draftear en el futuro porque no podemos seguir tirando a la basura primeras rondas pero bueno carnales eso es lo que les quería decir y pues bueno hasta aquí corto el podcast nos vemos el miércoles en twitch miércoles en twitch 6 6 y media de la tarde por ahí a veces llego un poquito más tarde no se me desesperen ahí nos vemos ya estado constante el miércoles ahí estuvimos cotorreando no la banda twitchera que sigue ahí el jueves canal 49 a revisar a los seahawks cómo vienen cómo se han armado cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas que agarraron en la agencia libre que agarraron en el draft quiénes se fueron quiénes llegaron etcétera etcétera y tener estos panoramas más claros les repito está el de los osos de chicago ya lo subí el jueves pasado y vienen los halcones marinos y este y pues ya nos vemos el siguiente lunes para el podcast pero esta semana es el contenido ya van para allá los regalos de del buen royal torres miguel ramírez y da te llegó tu regalo por favor hermano comunícate mándame foto todo ando preocupado porque no sabido nada de ti no quisiera yo que se haya perdido ahí en el limbo el regalo para saber qué hacer no entonces porfa mándame y repórtate mándame tu foto leo murillo también te mandé tu placa no me has mandado nada ya te llegó ya sé que ya te llegó pero no me has mandado la fotito ahí te la encargo pero bueno les mando un gran abrazo a todos señores cuídense mucho gracias por estar aquí en el podcast botoncito de unirse vuélvanse miembros de los de canal 49 super tanks ayuden a seguir creciendo esta plataforma redes sociales ya se la saben y nos vemos el próximo jueves en canal 49 les mando un gran abrazo cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con niners un gran abrazo cuídense un gran abrazo cuídense